La señorita Jennifer Suseli Alvarado Salles, a ritmo de son, hace su intento, siempre diciendo el hermoso traje, la hermosa y comentaria de la mujer, Maya Copín de Cajatenaco. Como decía esta noche entonces, cada una de las señoritas en esta presentación, pues, vienen cortando el traje con, mejor, la indumentaria del pueblo Copín. Así que vamos a recibir entonces con fuertes y calorosos aplausos a Jennifer Suseli Alvarado Salles, que en esta hermosísima noche, hace su arribo acá en este escenario. Por supuesto entonces, queremos agradecer la aceptación para poder ser parte de esta actividad, de esta noche. Camino Cajatíos, yo loidan de esta noche, este municipio de Trabajo, que en este escenario va a acceder a la indepección de la tarjeta. Quienes mandamientos me gustaría poner en nuestra Iglesia como un proyecto de la represión que da alberto. Entonces, de esta actividad como un origen good condicional de muchos años. Muy bien, mostrópilo! Cristalán Cajatí Isnen, que es laة que nos reunan con esta actividad,Voo Gas Bajo, y ¡Gracias! ¡Gracias! Así que bienvenida entonces, Jennifer Suseli Alvarado Sales, que es una de las aspirantes a flor de la Feria de San Sebastián 2023-2024. Muchísimas gracias a todos y a todas, gracias, gracias por estar con nosotros y que se escuchen estos aplausos para Jennifer Suseli. ¡Gracias! Jennifer Suseli Alvarado Sales, antes de iniciar los trabajos, nuestros abuelos también practicaban y le daban esa suma importancia y el respeto necesario al poder agradecer por el día, poder dar gracias por el trabajo, por la vida, por la salud, pero sobre todo para que el trabajo que se realizará tenga los frutos esperados en la familia. ¡Gracias! Claro que sí, estamos observando entonces esta coreografía preparada por Jennifer Suseli, como es del conocimiento de todos y de todas, Chejual, Tierra del Café. Y pues, ella nos está haciendo una presentación del corte de café. Así que una vez más vamos a brindarle fuertes y calorosos aplausos para Jennifer Suseli Alvarado Sales. Trabajo de temporada en nuestra región y sobre todo sustento económico de la mayor parte de las familias de nuestro municipio que es la producción y la cosecha de café. Les recordemos entonces que una de las tareas que tenemos como público para esta noche es brindarle fuertes y peligrosos aplausos para cada una de las participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!